Al presidente lo aman, los chicos, los chicos lo aman profundamente. Yo creo que esta imagen que voy a mostrar debe ser como una patada al hígado de los kirchneristas, ¿no? Porque siempre, durante estos últimos 20 años, creyeron que los chicos amaban a Cristina, ¿no? Y realmente esta foto es increíble, pero mostré el video, mostré el video. Los chicos aman al presidente. Y el propio presidente tiene un contacto con ellos muy impresionante. Todos quieren saludarlo, todos quieren sacarse una foto. Ahí están los chicos sacándose la selfie. Viste que le regalaron el patito kawaii, que es de Milley, ahí está, ese es el momento. Lo único que faltaba es que el presidente se ponga el patito en la cabeza. No, pero en la foto que mostraste antes salió con el patito en la mano. En la mano, sí, claro. Bueno, ahí estamos. Milley también que en otras oportunidades se acercó a la reja de la Casa Rosada para también saludar a algunos grupos de alumnos que pasean por el centro de la ciudad. Todos los chicos están tratando de sacarse la foto con el presidente. Muy impresionante, muy impresionante, muy impresionante. Esto porque en el acto había escuelas que fueron a participar, por supuesto. Y bueno, ahí veíamos lo que pasó después del discurso con el presidente.